Hola, una vez más hice la movilla aquí desde joyas del corazón para compartir una de mis notas que tengo escrita y esta se llama ¿Y por qué? Es una pregunta. Como hija de mecánico desde muy niña veía a mi padre siempre trabajando en la mecánica. Sus manos llenas de grasa de auto, el olor a gasolina que siempre traía en su ropa me llamaba la atención, me gustaba su olor, veía a mi padre fuerte como un héroe. Recuerdo que me paraba a su lado mientras trabajaba y comenzaba a preguntarle todo lo que veía que él hacía y si me respondía algo volvía y preguntaba ¿Y por qué? No cesaba de preguntar hasta que lo cansaba y me decía muchacha deja de preguntar tanto y déjame trabajar. Esta es la misma escena que vivimos a diario con nuestro Señor. Él está trabajando en nuestros asuntos pero qué mucho preguntamos. Lo bello de nuestro Señor es que Él es muy paciente con nosotros pero una cosa sí, Él nos dice guarda silencio, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. No tratemos de ayudar a Dios. Él sabe lo que hace. No preguntemos tanto sino confiemos y esperemos que lo que Él está haciendo lo está haciendo perfecto. A todos nosotros nos cuesta esperar, confiar. Queremos tener el control de todo lo que concierne a nuestras vidas. El tanto preguntar a Dios qué es lo que Él hace con nosotros no es más una reacción de temor a lo desconocido. Queremos estar al tanto de todo para que nada nos tome por sorpresa. Cuando somos hijos de Dios las cosas ya no operan como estábamos acostumbrados antes de dar nuestras vidas a Dios. La vida en Cristo es una vida en fe. Creerle sin ver lo que Él hace. De esto se trata. Por eso dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está en Hebreos 11.6. Hay ciertas preguntas que podemos hacerle a Dios. Una, ¿qué necesitas de mí, Señor? Dos, ¿cuándo tú quieres que tome cierta decisión? Tres, ¿es tu voluntad o no? Estas son las preguntas necesarias. Las preguntas innecesarias son ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cuándo vas a acabar mi prueba? No vamos a cambiar el propósito de Dios en nuestras vidas con todas estas preguntas que le hagamos. Confiemos, creamos, esperemos y Él hará y tú te maravillarás. Así que te dejo con esta breve reflexión con el título ¿y por qué? Si en este momento, ahora mismo, tú estás haciéndote estas preguntas como todos nosotros solemos hacer, acostumbramos a hacer es ¿y por qué a mí me está pasando esto? ¿y cuándo va a terminar este problema? ¿y cuándo tú vas a hacer el milagro? ¿cuándo tú vas a hacer la obra? Solamente confía, porque Dios no es un Dios que miente. Lo que Él promete, Él cumple, pero todo Él lo hace en su perfecta voluntad. Y cuando tú veas el milagro que el Señor hace en tu vida, entonces vas a darle gracias al Señor porque vas a ver que todo fue necesario para probar nuestra fe, para formarnos en nuestro corazón, hacernos más fuerte en el proceso. Hermanos y amigos, yo soy testigo de esos procesos de que hay que esperar. Yo he hecho preguntas también. Cuando le hablo de estas cosas es porque yo lo he vivido. El por qué, eso le corresponde a Dios. Solamente créele y dile al Señor, eme aquí Señor, haz tu perfecta voluntad en tu perfecto tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una feliz semana. Tu hermano en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Amén.